Están robando, no están robando esos, creo Se la robás, se la robás, se la robás Entrás ahí de una y apuntás de una Si están dudando, están dudando los cabones estos, boludo Dale, dale, dale Entrás de una y le damos Mándale, mándale, papi Florida Ustedes esos de que hay ente esperando y os coláis ¿Y qué pasa? ¿Esperando a qué? ¿Hay un problema o qué? ¿Qué hay cola para robar una tienda? ¿Qué hay cola para robar una tienda? Vale, vale Día que no te pille en otro lado, monstruo Que no te pille Que no te pille en otra esquina, Panchito No, amigo 9% de vaselina No, para que escuche el policía y que diga Oh, joder Este es nuestro, negro ¿Maneja bien el Paco Rabanne o no? Ponele que sí Venga, vamos, párate ya Joder, chaval Lo acabo de tiro, lo acabo de tiro, ¿no? Era un cachecón, si querés Vamos, tira las llaves por la ventanilla Sin gasolina, sin gasolina, sin gasolina Dispérenle a la cuenta de tres Tres Dos Uno Subete, 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 subete Subite, amigo Ese marica me parqueó el fundillo ¡Ay, colorrea! No, no, no ¡Ay, gol! ¡Qué hiciste! ¡Qué chumbo! 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 ¡Ay, no fue! Amigo, mi mejor invitación de zombie es esa Más que eso no puedo hacer Ya, listo Ejecutar el huevo en el norte, ¿qué? ¡Ay, ay, ay, ay! ¡No! ¡No! ¡Salió! ¿Sabes qué creo que es la sirena? ¡Ah, qué pelotudo, boludo! ¡Es que son... son horrorosos! Son muy feos, en serio Mirá qué es esto, novio ¿Qué es esto? Kurt Cobain Este es full 2000, boludo Full rapero de los 2000 Uy, ese es muy daddy yankee, pa' ¡Oh! Este parezco un negro de chamber Un chileno de chamber Que van quad y escopeta Ahí estás Este, no Parezco Paco Moroso ¡No! Es que no Pero, lleva a Rami Escúchame ¿Qué? ¿Qué estabas pensando Cuando fuiste a ser ojano? Bueno Me creaste una inseguridad de vuelta Ya lo había superado Perdón Ya lo había superado Y no te estuvo a mí Ya lo había superado Me desbloqueaste otra inseguridad más Me perdona Te me pones a verme así No, 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 no Vamos, sigamos ¿Puedes parar de reírte? Escúchame, madre No sé No está mal Lo único potable que tengo Es la nariz, creo yo Pero la barbilla Algo le falta No sé Pero es que no sé qué es Porque yo me fui a hacer Y no sabía que tocar Algo le hiciste mal Sí, ni tiraron Algo hice mal Pero bueno, ya está ¡Basta de mirarme así! ¿Pero por qué? ¿Qué hiciste para no tener más viola? No sé, no sé No sé ni lo que hice Porque Digamos que nací rápido Me elegí rápido Por así decirlo ¿Qué onda, amigo? ¿Qué pasa, Churu? ¿Qué pasa, Mayugao? ¿Qué andas haciendo? No sé qué hacer, estoy aburrido ¿Qué sale? No sé, boludo, no hay mucho que hacer Yo estaba por ahí me voy a dormir ¿Vos está? Sí, estoy cansado ¿Qué daño? Sí, rarísimo, pero bueno Se escucha como estás comiendo papas Es que me compró un fitos, amigo ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? Sí, cayó Confío en que no vamos a terminar en el río Como el oficial de policía Parezco el borracho de tu hijo, boludo ¿De cuánto era la paga? ¿De cuánto era la paga? ¿De cuánto era la paga? ¿De cuánto era la paga, dice? Ay, amigo Tío, no me dejan vivir el rol Parate, parate, parate Parate, huevputa Mira atrás Venga, cero Te voy a entrevistar entre la nalga, weón Si te alcanzo, te mato, conchitumare Correte, Ato ¿Qué preguntaba, Ato? ¿Qué preguntas tanto, boludo? No dispares, no dispares No, 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 lo saquen armario No, lo saquen armario Las cartas con arma No, no me o Andre Nah, más vale lo faqueo No, 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 no No, 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 no Sacenle, faca, sacenle, faca Ciculares, te tomo a maldita notarla grame Amigo, ¿cómo sabías lo de mi vieja? No lo sabe nadie eso Enfiado amigo Ah, cayó el seba, ¿también? Cayeron todos amigos Che, le está pagando tu perro La próxima que le des una patada Te le juro que está rica o atido Yo te cracho en Twitter, eh Pero Pero Pequeña pregunta, ¿por qué parece este cantante el quevedo argentino? Me estás jodiendo, ¿no? Pero si es quevedo, filo estudo. Que no, que no. Se manda, es un nazi. Es un nazi, amigo. Horrible pejeo. Ya bajaron, ya bajaron a darme, ya bajaron a darme. Uy, uy, horrendo peje. Horrendo peje. Oigan, una pregunta. Ustedes van a robar la tienda ahorita. Bueno, por Dios. Uy, este juega, ¿ah? Mirá como que salió al DJ, mirá, mirá. Mirá que hace ahora. Ahí, toqui, 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 wiki, wiki. Me marcaste por aquí, ¿no? Y hay música, supongo, de acá, ¿no? Es aquí a la izquierda, creo. Uy, esto es tupido por arriba. Y hay una banda de gente, yo creo que sí. Uy, hay una banda de gente y mal, ¿qué? Me dijeron que venga armado por las dudas. No se me ve culo. Me tramo a estar plana. La del vestido azul, la del vestido azul es el amor de mi vida. ¿Qué digo, el vestido? Pareces una vieja de 80 años. Sí. Yo, ¿eres sordo o ciego? Lo que tiene que hacer es quitar los coches de aquí aparcados, hombre. No tengo ningún auto acá, yo. Viene a pata, viene caminando. Yo, pero... Esto que... Quitarse a todo el mundo del medio de la puta patrulla, hombre. Eh, 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 eh. Más tranquilo. Eh, pero bueno. Es que estás grosero. Claro. Es más grosero. La gente está ahí. Que tenga vehículo aparcado en la acera, se va a retirar con grúa. Sí, che. ¿Qué piensas? Estos han pesado, hombre. Se me insulta de una. No, no, no. Zapo de mierda, eso. Me chocó en la prom. Runy, te voy a hacer unas amigas. Hola, hola. Yo soy Johnny, te veo raro. No nos dejaron entrar con nuestros vestidos. Iiii, está medio jugado con eso. Uy, me voy a ver fotógrafo. Uy, la foto que me voy a sacar. Tomamos fotitos. Sí, sí, sí. Muy lindo, muy lindo, ¿sá? ¿Qué ves? Chico, ¿los podemos molestar con una fotito? Dale, dale, una. Sí. Una gota de pintura que no sé. ¿Qué es eso? Eh… La verdad es que es una pareja especial que… Llevan mucho tiempo juntos y han pasado por muchas singularidades. No, 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 no. Te tiene que servir él, boluda. ¿Qué deseas? ¿Cómo? Te tenía que servir él, boluda. Eh… También canta. Ya lo. ¿No me va? A puro, Karen, soy yo. ¿Cómo estás medio dormido? No, no, no. Tú salta y compras. No, no, no. Bueno, comprame en mí, comprame, comprame. Errónimo. Mirá, mirá lo que tengo, papi. No, no, no. No, no. ¿Y ese cuál es ese? Lo quiero ser. No, no, no. ¿Cuál es ese? ¿Cuál es ese? Broca, el centro de la pista, tío. No, 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 no. Dale, dale, vamos a centro, vamos a centro. Mira, te voy a decir solo una cosa. Este DJ ya es una mierda. La nota poner reggaeton viejo. Esa es la mierda. Uy, ustedes que no saben si me ponen esos mix, tío. Pero ¿dónde está el DJ que no veo? Pero el que dijo puta ese ni DJ ni mierda. El cabrón no toca la mesa. Tienen un pendrive metido todas las canciones. Literal, literal, literal. Podría pinchar, porfa, que yo soy DJ de verdad. En plan, no como tú. Aguante el alcohol, ladrillo. No me malinterprete. O sea. Nada, pero dejalo él, amigo. Para algo le pagan. Pero que ponga, no sé, reggaeton viejo o algo que se mueva. Pon un, ¿dónde está la gata que no toma ni irán? Pa' delante, tu puta, hermano. A los DJ le tenés que dar plata, amigo. Tenés que ahí mover un par de billetes. Ya me, no había dicho que tenía como 80 palos, hermano. Vale un poquito, yo lo tengo. ¿Me prometés que te pones unos buenos temas, viejo? Sí, 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 sí. Tira, tira, mira, mira, hermano. Yo te digo lo que tienes que tirar. Tira un candle. Me quiero sacar una foto con vos. Mi ex. Estoy pagando el DJ para que ponga buena música. Ah, bueno, dale. Dale, dale, dale. Dale. ¿Me buscas? A ver, acá, acá, acá. Chicos. Este es su última mío. Dale, che, dale. El problema, hermano, que iba por ahí andando. Y el tonto estaba tirado. Eso es lo que pasa. O sea, toman dos cupas de más y ya se creen en Rocky, boludo. Sí. ¿Puedo dar una vuelta? Por favor. Una de dos. O te vais o te reviento las piernas aquí mismo. Ridículo, boludo. Una pistola, por favor. Siga buena vintage, boludo. Si tenés un helicóptero mío, comprate. Literal, la mía es una vintage. Que no es un maniquí que se ponen ahí enfrente a tirar rostro, boludo. Sí, sí. Un tiro cada uno y luego lo bajo. ¿Qué anda con los de enfrente, boludo? Parece la tercera Ramoniel esto. Se hacen los picantes, boludo. Le tiro la botella y lo noqueo. Boludo, ¿Ucranía, Rusia? Un polota. Literal. La Pashma, tío. Rony, tú te estás pasando de confianza, eh. Pashma. Es que tiras no, tío. Que no me sale nada, tío. Ay, Ronnie Bauer. Esos podríamos haber sido tú y yo, pero tú estabas para impedirlo. No, ya le está intentando. No, no. No, no. No, al otro Rony. Ah, parece que este hijo de puta me comió el hombre. Blue. No, hijo de puta. Bueno, guacho, dale, antes de que se enfríe. Vamos, vamos, vamos. Vamos fila. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Pasa que están todas re casadas. Mirá, hay una regalada ahí. Mirá, otro tuyo. Es medio, guacho. Tirado ahí. Atrás ahí. Saltale la yugular. Confío. Se confía. Amigo, ya te dejé la Ferrari afuera y el Bugatti. El ánimo corto es joderme. Pero la idea es que hablan de ustedes dos, ¿no? Joder, sacate la gorra. Sacate la gorra. Sacate la gorra. Eh, nada, estaba mal, listo. Mira la mierda. Recomendanme los huevos los dos. Ya, pero... Agarras en tu test. Claro. Gracias amigo, gracias. Dale amigo. Estoy completo, ahora sí estoy completo. No. Te voy a bailar una canción, escucha, escucha. Mira. ¿La conocés? No la escucho. Te la dedico. Tengo un delincuente en mi cama, dice. Tengo un delincuente en mi habitación. A veces me lo mete al pelo y a veces con condón. Se la estoy dedicando. Bueno, dejá de bailar que... ¿Por qué? Porque no, porque todas la tienen como que... Somos infieles. ¿Cómo que sí? Nada que ver. Nada que ver. Te pusieron tu canción. ¿Te diste cuenta? Sí. Sí, viste. Un pantalón. ¿Dónde estás? ¿Te perdí? En un arbusto. ¿En un arbusto? Venite, venite. ¿Dónde? Sí. Aquí está. Vení, entra. Beso de cuatro. Beso de cuatro. Siento al burro. ¿Qué coño me está tocando el culo? Bueno, pero sí. Nos van a descubrir. ¿Estás jugando el Fortnite? ¿Estás jugando el Fortnite, hermano? ¿Estás jugando el Fortnite, hermano? ¿Estás jugando el Fortnite? ¿Estás jugando el Fortnite, hermano? ¿Estás jugando el Fortnite? ¡Nooo! ¡Se es Ronnie, Ronnie! Mira, tenés una clon. Bienvenida a mi mundo. ¿Cómo clon? Sí, ahí... Ronnie va bueno. A mí no me compares con nadie. ¿Tienes que te pongas bicho en la boca? No, haces un t***. Pero no puedo si estoy muerta. Muerto. ¿Cómo? ¿Cómo? Ronnie, ¿qué eres? ¿En esto lo mandé a Venus? ¿Qué cosa? No, no, perdón. Está confundido, amigo. Muy pegadito. La Venus pasando por la tuya para llamar tu atención. Estamos hablando, amigo. No sé si puedo hablar con la tía. No, no, no es por eso. No es por eso. Es por lo de antes, lo de... Bueno, se le viene a meter la fija que igual hay, boludo. Gracias por venir. Yo tengo precios especiales. Adiós, Ronnie va bueno. Muchas gracias. Ya terminó la joda, Ronnie va bueno. Mi casamiento. Yo calculaba a las 5 de la mañana, 4. Muchas gracias, Ronnie va bien. No. Ahora me voy a ir de luna de miel. Me voy a las mantigas. Bué, bué, bué. Adiós, Ronnie va bueno. Chau, suerte. Que disfruten. Nos vemos, Ronnie. Nos vemos, amigo. Nos vemos. Que te cuide tu otra novia. Dale, dale. Chau. Chau. Deativesa coronamos, bro. De refinea. Como estás tono. Nos vamos sin minita pero nos vamos con el verdadero auto. Sabés lo que hace? Porque a mí me ha pasado, hermano. Lo que estoy intentando hacerte es ponerte celoso. Porque a ella todavía te quiere. Yo te doy un consejo sobre la Vanessa esa como se llamaba. La Ruby? Pero ¿No te sabés el nombre de la pía que hiciste el casamiento? Yo pensaba que se iban a cazar 2 zancos. Hombre. ¿Quiero comprar una casita? ¿KOL-DA teraz? yo vengo a un casamiento estoy full matado pero bueno vamos a ver vamos a ver no no es en una hora 40 minutos pero que no es muy bueno sabes que me hice las uñas y ahora me recuesta la vida pulsa dos teclas al mismo tiempo que hay una fila de 300.000 autos para entrar les voy a dar un tutorial de cómo entrar sin hacer fila pero haciendo pg que no se puede pasar no compa la entrada es por allá uy pero no me no me abren les pago ahí una propina es que tiene que entrar por allá si no no puede no por favor no ret al jefe loco no 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 la plata la plata no la plata no es todo loco soy buena onda ahí traje escabio aparte tiene que pagar caballero pero por eso si me dejan pasar te juro que voy y pago la entrada te lo juro 200 caballero no para ver si no traes ninguna más pulsante no no tengo nada ilegal para ver aquí es el triple no no tengo nada ilegal posto traje una botella y una rosa por ahí nadie se entero de todo nuestro secreto papá ajo que no ven corazón que no siente exactamente tutorial completado que grandes amigos estoy aquí pero me puedes hacer que me pasen che capo tengo una consulta yo ya pasé ya pagué todo eh pueden entrar mi segundo vehículo ese ese es mi auto tutorial completado por dos y bueno bueno está está iniciando va a iniciar su carrera como modelo ahora le sacaron dos fotos literal no 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 esto no 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 se llama esta gente elastica la dos Ay, tienen un nombre esto Violeta, la de los increíbles No, mirá lo que dicen Ay, no, no, ella es así invisible